La Muestra Festival Amo Amazonía Antonio, hoy ha empezado la Muestra Festival Amo Amazonía. ¿Cuál es el objetivo de esta muestra? El motivo es de dar a conocer la riqueza y la belleza de Amazonía, lo importante que es, y para provocar amor, para informar a la gente, para que sepa lo importante que es y generar cariño y mucho amor para la Amazonía y nuestra madre naturaleza. ¿Esto tiene algo que ver con los incidentes que hubo hace poco en la selva? Directamente no, pero indirectamente sí. Con lo que pasó en Bargua, la tremenda ignorancia que existía acá en Lima, acerca de la Amazonía. Para los limeños es un mundo muy lejano, que no entienden bien, y bueno, nosotros pensamos, digamos empezamos a soñar antes, pero con lo que pasó en Bargua nos parecía urgente. Tenemos varias actividades, tenemos cinco muestras de arte, una de ellas, por ejemplo, es la de visiones amazónicas, donde están participando 12 artistas indígenas, ese pueblo indígenas amazónico. Tenemos también conversatorios, hay un ciclo de cine, cuentacuentos y muchas otras actividades. Y lo más importante es que es gratis, ¿no? O sea, todo el mundo. Todas las actividades son absolutamente gratis.